En una jornada democrática, en paz, tranquila, como debe de ser, las compañeras y los compañeros concurrieron a votar este lunes pasado, como lo marca el estatuto, y bueno, con una particularidad, que fuimos la única lista, colectivo 2728, en la cual integramos desde hace un tiempo ya, nosotros, conforme en la síntesis que hicimos, nosotros, obtuvimos el 90% de las adhesiones, de 879 votos, que andan más o menos en lo que hace dos años atrás nos habían votado a nuestra lista, habían votado 880 compañeros y compañeros, y bueno, nada, ahora pensando en lo que se viene, la semana pasada, estuvimos hablando ayer con la comisión electoral, hay intenciones ya de reasumir, por lo que explicaba antes, toda la plancha va a estar asumiendo, somos los nueve dirigentes y los cinco compañeros y compañeras de la comisión fiscal, que es un órgano importantísimo dentro del sindicato, que es el contralor, digamos, la que se encarga de controlar las entradas, la salida y todos los movimientos cada tres meses, y una vez al año en esa gran asamblea ordinaria que se llama Memoria Balance. En ese sentido, esperando que asuma las nuevas autoridades de la Intendencia Departamental de Maldonado, el 27 del mes que viene, para solicitarle un encuentro con el Intendente y quien disponga en ello, para llevar nuestra plataforma, que ese documento fue votado por la totalidad de los asambleístas hace algunas semanas atrás, por unanimidad, digamos.